¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Estoy bien? ¿Me estoy grabando bien? Sí, estoy saliendo bien. Bueno, sé que algunos fotógrafos, sé que muchos fotógrafos, veis estos vídeos porque hice un vídeo de la Fuji XS10, que es mi cámara principal ahora mismo, y ha tenido mucha repercusión, ¿vale? Sé que muchos de los que veis estos vídeos sois fotógrafos que estáis en bodas.net, que es un portal muy grande, ¿no? Donde hay proveedores de bodas. Yo también estoy. Estoy con un escaparate gratuito porque yo me he formado en el tema del SEO, también me dedico al marketing digital, trabajo para diferentes empresas y autónomos, ¿vale? Esto lo hago, digamos, de lunes a viernes y el fin de semana me dedico a hacer bodas desde hace 28 años. El tema está con el tema este de bodas.net, que veo que nadie habla, ¿vale? Nadie, nadie... Y mira que es uno de los portales más bestias a nivel de... Por lo menos de habla hispana, porque creo que en Sudamérica también están ahí muy fuertes, junto con otro que es Thank You Bodas, que son del mismo grupo, lo ha comprado el mismo grupo de empresas. Y, total, que ahora va todo al mismo saco. Todo esto lo explico porque el otro día me llama una asesora de bodas.net y, bueno, me llama pues para ver... Claro, como yo estoy con el portal este gratuito, con el escaparate gratuito, pues me llama pues para venderme la moto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo, como estoy muy bien posicionado en toda mi zona, esta de Barcelona y alrededores, pues no me falta el trabajo, ¿vale? Porque, quieras o no, la gente al final me encuentra. El tema está en que en la conversación que yo tuve con esta chica me explicó algunas cosas, ¿no? Yo también soy un poco, por hablar mal, soy un poco putas, ¿vale? Y como sé de qué va todo esto, pues intenté sacarle un poquito de información. ¿Qué es lo que pasa con bodas.net? Y que nadie, nadie está hablando, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, de manera predeterminada, cuando una pareja de novios que se va a casar, pide presupuesto a un fotógrafo, pide presupuesto a un restaurante, a quien sea, ese presupuesto, ¿vale? Aunque lo hagan desde tu propio escaparate, por ejemplo, entran en mi escaparate, ¿no? Me ven las fotos y tal, les gusta mi trabajo, entonces me piden presupuesto. ¿Qué pasa? Que ese presupuesto, de manera predeterminada, si los novios no quitan la opción, ese presupuesto le va a llegar a diferentes proveedores, aunque te lo están enviando a ti. Y esto es algo que ella me dijo. Dice, es que si los novios no destildan, ¿no? Se dice, destildan la opción de que ese presupuesto se envíe a varios proveedores, tu presupuesto, el presupuesto que te envían a ti, va a los diferentes proveedores que boas.net crea conveniente, que normalmente son los que pagan. Entonces, sí o sí, tienes que pagar. Eso sería un tema, ¿vale? Que sí o sí, vas a tener que ir a pagar, si quieres recibir presupuestos. Por otro lado, y esto es algo que ella me dijo, dice, mira, a partir de ahora, o sea, ya está implementado, y es que los escaparates gratuitos de la gente que estáis en modo gratuito no vais a aparecer en las búsquedas que hagan los novios. Y efectivamente, si te vas a bodas.net y tú pones, por ejemplo, en los cuadritos de búsqueda, ¿no? Que tienen arriba, pones, fotógrafo, Barcelona, no apareces si estás en modo gratuito, ¿vale? Entonces, ¿de qué te sirve estar ahí? Pues ahora mismo ya para nada. O sea, si estás en modo gratuito ya no te sirve para nada estar ahí. O sea, sí o sí tienes que pagar para aparecer en los resultados de búsqueda. ¿Qué solución hay a esto? A mí se me había ocurrido montar un portal especializado en bodas, no a un nivel como ese, como bodas.net, porque ahí hay mucha gente trabajando, pero sí algo que les pueda hacer la puñeta, porque, como digo, yo, por ejemplo, en muchas localidades de aquí de Barcelona, está bodas.net, thank you, y luego yo, o bodas.net, yo, y luego thank you. Aparece mi web por ahí en los tres primeros resultados. Con todo lo que sé de marketing digital, de SEO y demás, pues se me está pasando por la idea, por la cabeza, ¿qué me está pasando por la cabeza? No, por la idea, por la cabeza, hacer algo así para tocarle las narices, porque el problema que tiene esto es que están acaparando todo el mercado de bodas, con los dos portales. Y, claro, esto, o sea, al resto de fotógrafos, de restaurantes, de diss-jokes, nos tienen hablando mal, cogidos por los huevos. Bueno, a mí no, a mí no, porque ya digo, a mí sí o sí me entra. Porque yo me pongo cabezón y posiciono una página y me pongo ahí, entre los tres primeros. Entonces, claro, el tema es el resto de fotógrafos. Es que esto lo digo porque es que me están llamando compañeros. Me están llamando compañeros, gente que ve mi página ahí arriba, y me pide trabajo. Es que estoy en bodas.net, pero es que no me entra nada, es que no sé qué. Es que incluso los que pagan, ¿qué pasa? Que es que hay tanta competencia. Es que aquí en Barcelona hay miles. Hay miles. Entonces, hay tantos que están pagando por aparecer en bodas.net que es que tampoco los que pagan están para tirar cohetes. Entonces, yo la opción que doy sería... O sea, lo primero que tienes que hacer es enterarte de qué va esto del SEO. Enterarte de cómo funcionan las páginas web. Cómo posicionar tu página y cómo hacerles un poquito la puñeta. A esta gente de bodas.net dicen que... Porque ya digo, o sea, ahora con los dos portales se van a quedar con todo el mercado. O sea, con todo. Y luego están, bueno, todo bodas, en no sé qué, no sé cuánto. Hay un montón de portales más que... Que yo creo que todo esto lo que están haciendo es un poco como pasaba antes con el tema de las exclusivas, ¿no? Están un poco... Hay una cosa que se llama la ley de libre comercio, ¿no? Que tú puedes contratar a quien te dé la gana. Pero en este caso, como ellos están acaparendo, esa primera página siempre aparece en los mismos. Tú buscas un restaurante para bodas, pues te aparece lo mismo. Buscas un fotógrafo de bodas, aparecen los mismos, los mismos portales. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo el SEO y el marketing digital de un restaurante, que lo estamos posicionando aquí en Barcelona, en una zona de Barcelona, a las afueras de Barcelona. Y no os podéis imaginar la cantidad de presupuestos que están entrando. Y ellos, ellos estaban antes en bodas.net y le entraba una mierda. O sea, estamos hablando de que si en bodas.net le entraba 5 presupuestos a la semana, ahora están entrando 20 o 30. Porque es que la gente entra directamente, la gente busca en Internet, la gente busca en Google. Entonces, si tú consigues estar posicionado en Google, pues, coño, te van a entrar a ti directamente los presupuestos. Entonces, los mil y pico euros, estoy hablando del más barato, ¿eh? El portal más barato, o sea, el escaparate más barato de bodas.net, que son 1.400 euros. Luego hay otro de 2.000 y pico y otro de 3.000 o algo así, ¿eh? Algo así, creo recordar. Me lo dijo la chica, pero es que no me acuerdo. Si tú coges esos, ponle 3.000 euros y te lo gastas en SEO, hostia, ya te digo yo, o en aprender, ¿eh? O en aprender SEO. Ya no te digo que coges a un profesional, que también podrías hacerlo, pero te lo puedes gastar en aprender a posicionar tu página web. Si te gastas ese dinero, o me dices, vale, ya no me lo quiero gastar en SEO, me lo quiero gastar en publicidad pagada. Si te lo gastas en Google, la publicidad de Google, esos tres anuncios que salen al principio, hostia, te va a entrar, ¿eh? Te va a entrar el trabajo. Es lo que yo me vengo a referir. Hostia, te estás gastando la pasta en bodas.net o en thank you o en estos portales que valen esto, ¿eh? Mil y pico euros estar ahí. Mil y pico euros estar en los de segundo plano. Si te vas a los que salen arriba del todo, son 3.000 euros. Te estás gastando toda esa pasta en diferentes portales, coño, fórmate tú y entonces te enterrará el trabajo directamente. O invierte en publicidad, pero en publicidad directa para ti, sin tener que pasar por ellos. Publicidad en Google, por ejemplo. En Facebook e Instagram no te lo recomiendo porque por ahí no entra trabajo. Eso es lo que más que he comprobado con las empresas que estoy gestionando. Lo puedes hacer en Google porque la gente va a buscar a Google. Por mucho que nos empeñemos y por mucho que digamos, no, es que por Instagram y por Facebook a mí me entra trabajo. No, mentira, mentira. La gente va a parar allí por rebotes o porque alguien se lo ha recomendado, ¿vale? Pero te estoy hablando de que de cada 100 que te pueden entrar por tu página web, hay uno que te entra por las redes sociales. O sea, yo llevo años sin cerrar un cliente en una red social. Años. A mí, todo lo que me entra, y te puedes decir que me entran, no sé, yo hago 30 o 40 bodas al año. Todo lo que me entra es de Google. Estar bien posicionado. Apareces bien posicionado, te entra el trabajo. Si no estás bien posicionado, a la mierda. Posicionamiento, como te digo, puede ser por SEO, pues aprender a posicionar la página, o te gastas ese dinero en publicidad directa, directa para ti. También se puede aprender. Google tiene unos cursos para aprender a hacer esto, ¿eh? Y son gratuitos, además. Y son cursos que, si estos cursos se cobraran, joder, le valdrían pasta, ¿eh? Es una crítica porque no veo a nadie que hable de todo esto. Y, joder, es algo que nos afecta directamente a los fotógrafos. Como digo, yo estaba en un plan gratuito de estos, y creo que en un año me han entrado cinco presupuestos, o menos. Y si encima ya quitan esto, pues aún peor. Vale, aún peor. Bueno, nada, era eso, una crítica, una reflexión en voz alta, en animaros a que aprendáis a, bueno, pues a seguir evolucionando en todo el tema digital, que no solamente es hacer fotos, sino que nosotros, a nivel, como profesionales de la fotografía, necesitamos saber cómo funciona el tema de Internet, porque nos movemos por ahí. Y nada, y si tenéis cualquier duda, pues estoy pensando incluso de, aparte de lo del portal este, para hacerles la puñeta, aparte de eso, pues yo qué sé, si veo que os animáis y necesitáis ayuda, pues incluso crear algún tipo de curso o alguna cosa así, algo muy baratito que os sirva para empezar en todo el tema este del mundillo del SEO y de las páginas web y todo esto, ¿vale? Que es algo súper necesario para nosotros. Y os lo digo porque llevo muchos años de experiencia en esto. Familia, venga, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.